Muy bien compañeros, en este video vamos a calcular la octava potencia de esa matriz, una matriz 2x2 y lo vamos a hacer a través de la diagonalización. Ok, ¿qué necesitamos para la diagonalización? Nosotros sabemos que la octava potencia de A va a ser igual a P inversa por D a la 8 por P. Esta es la fórmula que nosotros vamos a necesitar, donde P es la matriz de los eigenvectores y D es la matriz de los eigenvalores en la diagonal principal. Una vez que sabemos eso, entonces necesitamos calcular los eigenvalores y vectores de la matriz A y para eso vamos a determinar primero el determinante de A, que me daría 4 y 2 son 6 y luego la traza de A, que me da 5. Entonces tendríamos lambda cuadrado menos la traza por lambda más el determinante y esto es igual con 0 y esta es la ecuación característica de esa matriz que podemos factorizar de la siguiente forma. Números que multiplicados den 6, tendríamos 2 y 3 y que sumados den menos 5, menos 2 y menos 3. Entonces el primer eigenvalor sería de 2 y el segundo eigenvalor sería de 3. Ya tenemos los eigenvalores, con eso vamos a obtener los eigenvectores. Entonces nosotros vamos a agarrar este valor, lo metemos a la matriz aumentada restado de la diagonal principal, 4 menos 2 a 2, el menos 1 se queda, ponemos un 0 de este lado y luego tendríamos este 2 que se queda igualito, el 1, menos 2, menos 1 y un 0. Tengo dos renglones idénticos, restamos uno con el otro y se cancela y entonces esto nos da la siguiente ecuación, 2x1 menos x2 igual con 0, 2x1 es igual a x2 y tendríamos nuestro primer vector generándole un valor al x1 de 1 y 1 por 2, 2. Ya tengo mi primer vector. Ahora vamos a agarrar el siguiente eigenvalor, lo sustituimos en la diagonal principal restado, entonces 4 menos 3, 1, menos 1, 0, 2 y 1 menos 3, menos 2 y 0. Vemos que el renglón de abajo es el doble del renglón de arriba, entonces yo podría multiplicar por menos 2 este renglón, sumarlo con este y entonces se cancela y me quedaría x1 menos x2 igual con 0, nada más lo del renglón de arriba. Entonces x1 es igual a x2 y mi vector 2 es igual al 1, 1. Ya tenemos los dos eigenvalores, los dos eigenvectores, entonces ahora sí yo puedo formar mi matriz D que sería 2, 0, 0, 3, acuérdense que se conforma de los eigenvalores en la diagonal principal y 0 en todos lados y de aquí tendríamos que sacar D elevado a la 8. Entonces vamos a elevar, 2 a la 8 son 256, 0, 0 y 3 elevado a la 8, no tengo idea pero nos ayudamos de nuestra calculadora ClassWiz, entonces vamos a poner 3 elevado a la 8, 6,561. Listo, ya tenemos la matriz D, la matriz P está conformada por los eigenvectores que sería el 1, 2 y el 1, 1, ya está y necesitaría P inversa pero para P inversa vamos a necesitar el determinante de P, entonces me queda 1 menos 2 menos 1 y sabemos que la inversa de P es 1 entre el determinante multiplicado por la matriz cambiando los elementos de la diagonal principal pero como son lo mismo pues se queda igualito y los signos de este lado, menos 2 y menos 1. Acomodamos un poquito más, P inversa es igual a, metemos 1 entre menos 1 pues da menos 1 y metemos ese signo, menos 1, 1, 2 y menos 1. Aquí yo recomiendo que hagan una comprobación, siempre comprueben que realmente esto es la inversa entonces vamos a multiplicar P inversa por P para ver cómo nos queda, aquí sería menos 1 y 2 pues me da 1 luego menos 1 y 1, 0 2 y menos 2, 0 y 2 menos 1, 1 efectivamente llegamos a la matriz identidad y entonces sí, sí es correcta nuestra inversa y ahora sí vamos a proceder a aplicar esta fórmula entonces yo necesito multiplicar la inversa por la diagonal elevada a la 8 entonces vamos a poner D a la 8 y tendríamos lo siguiente ok, vamos a multiplicar esto me quedaría menos 256 vamos a ponerlo por acá arriba y acá tenemos 0 luego 0 y 6561 luego 2 por 256 me da 512 y 0 y luego 0 y menos 6561 ya está esta primera multiplicación ahora eso que digo lo multiplicamos por la matriz P y ya terminamos entonces vamos a poner P inversa por acá tenemos la matriz P la 1, 1, 2, 1 y hacemos la multiplicación correspondiente me quedaría menos 256 más 2 por 561 vamos a hacerlo por acá tenemos 12,866 y ahora va a ser fue este por este más este por este ahora es este por este más este por este entonces menos 256 más 6,561 6,305 ya quedó ahora este por este más este por este entonces tendríamos 512 menos 2 por 6,561 menos 12,610 fue este por este más este por este y ahora este por este más este por este entonces nos queda menos 6,049 y listo esto sería la octava potencia de la matriz A a través de la diagonalización espero que se haya entendido acuérdense que para este tema necesitamos saber bien eigenvalor, eigenvector obviamente también toda esta parte de la multiplicación de matrices la inversa de una matriz y pues nos queda relativamente sencillo obtener a mano la potencia de una matriz en este caso una matriz 2 por 2 espero que se haya entendido nos vemos en el siguiente video bye chau 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 chau